Música Estamos en De Polo a Polo, Política de Frente, este espacio que hemos dedicado por supuesto para hablar con los diferentes candidatos en la política, llámese alcaldía, llámese consejo, llámese gobernación, llámese por supuesto también el tema de asamblea y como no, los de la JAL, que hemos olvidado hablar, aquellas personas que están pendientes, los comuneros en los distintos sectores de la ciudad. Hoy con Héctor Fabio García, García, él es candidato a la alcaldía por el Polo Democrático. Héctor Fabio, bienvenido. Muy buenas tardes, noches para todos ustedes, muchas gracias por este espacio, esta oportunidad que me brindan y le brindan al Polo Democrático Alternativo, en cabeza de Héctor Fabio García y lógicamente a su grupo de concejales. Bueno, Héctor Fabio, hemos querido dialogar con todos los candidatos también en nuestro espacio para ir conociendo un poco de la proyección que tiene de ciudad. ¿Cuál es el proyecto político que usted le presenta a la ciudadanía? A ver, Julio, es algo muy claro que la comunidad nos ha venido viendo, nos ha venido escuchando muchas veces. Llevamos ya 15 años, Julio, de hacer veeduría ciudadana, de estar denunciando los hechos de corrupción en la ciudad de Cartago. Cuando hablamos de los hechos de corrupción en la ciudad de Cartago, hemos dicho de que Cartago no ha tenido administrador, no ha tenido un gerente, no ha tenido una persona que realmente enfrente las necesidades de un pueblo que requiere desarrollo. Y Cartago es el polo, porque por eso hablamos de polo, polo de desarrollo del norte del Valle del Cauca. Y nos hemos quedado en la historia. Son 30 años que Cartago se paralizó. Y esto nos da a nosotros un retroceso de 50 años, porque nos volvimos una ciudad grande, un pueblo grande, sin industria, sin oportunidades para nuestra gente, donde nuestra gente tiene que salir de la ciudad de Cartago para poderse forjar. Muchos dicen por allá, pero es que en Cartago las empresas se están yendo. Cartago no ha tenido empresas. Las empresas que ha tenido se han quebrado, porque no tienen ingresos, porque el norte del Valle no tiene desarrollo. Y a eso es a lo que estamos apuntando desde el polo, desde el polo democrático alternativo. Lo que ya hemos denunciado, somos capaces de administrarlo y lógicamente de recuperarlo. Cartago tiene muchas dificultades, Héctor Fabio. Usted ha sido, digamos, un acucioso en muchos temas, en temas que tienen que ver, como usted lo dice, de la veeduría de la ciudad, temas de empresas municipales. El propio hospital departamental de Cartago fue muy acucioso con el tema de la doble calzada también. Todas estas dificultades, ¿usted las tendrá en cuenta, por supuesto, en su administración de llegar a la alcaldía el próximo 25? Claro, Julio. Tengo que decirle a Cartago de que seguimos trabajando por Cartago aún desde la misma veeduría. Y esto es una razón muy lógica y muy propia. Nosotros desde la veeduría aprendimos de que debemos hacer respetar nuestro territorio. No como tratan otros líderes, otros candidatos a la alcaldía, de querer mostrar obras. Yo no estoy mostrando obras, estoy mostrando lucha. Porque el pueblo siempre ha estado de frente en las marchas de la ciudad buscando el desarrollo y acabando la corrupción. Y desafortunadamente el plan de ordenamiento territorial es uno de los importantes puntos que tenemos que analizar en Cartago. Ese plan de ordenamiento territorial lo tenemos que volver otra vez a recuperar. Lo tenemos que reestructurar y actualizarlo. Porque con las malas administraciones, quienes estuvieron en planeación municipal, que hoy son constructores, desafortunadamente nos partieron el plan de ordenamiento territorial con esa doble calzada, que ellos fueron partícipes de esa doble calzada. Y hoy los estamos viendo y Cartago se frenó con esa doble calzada. Cartago no tiene desarrollo hacia la parte oriental de la ciudad. Cartago tiene la planta de tratamiento de agua, la tiene abandonada totalmente en ese sector. La comunidad de San Jerónimo, la comunidad de Los Chorros, la comunidad del Ciprés quedó totalmente abandonada, aislada de la ciudad. Entonces lo que es la parte orgánica, hidrográfica y política administrativa de la ciudad de Cartago quedó dividida y no tenemos acercamiento. Nuestra gente se nos muere en el sector del Ciprés porque no tienen unas vías rápidas para poderse movilizar hacia un centro hospitalario. Claro está que ese centro hospitalario también está frenado con las malas administraciones de nuestra ciudad. Una política de no austeridad, sino de incompetencia para la ciudad de Cartago es lo que nos ha venido en los últimos 15, 20 años. Y esto es lo que ha hecho que Cartago se haya acabado. Vamos a tratar y vamos a luchar precisamente para impulsar el desarrollo de la ciudad de Cartago. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer acabando primero, que todo, la corrupción. Y la corrupción empieza por nuestras casas. Julio, porque si yo vendo mi voto por un plato de lentejas, por una lechona, por 20, 50 mil pesos, desde ese momento ya estoy permitiendo que la corrupción siga administrando la ciudad. Héctor Fabio, usted es abogado, ¿no? Claro que me han comentado en la calle que hay muy buen abogado y creo que lo hemos podido conocer un poco en ese aspecto. ¿Qué podemos decir de Héctor Fabio García, no como candidato a la alcaldía, sino como persona? Julio, Héctor Fabio García es una persona simple, común. La gente me ve todos los días caminando las calles y no me monto ni en bicicleta siquiera. Porque yo creo que la mejor forma de uno poderse acercar con la gente es caminando, ¿sí? Y lógicamente, en la actividad profesional, en la actividad personal, Héctor Fabio García, una persona cartagüeña, nacida en Cartago, en el barrio El Llano. Mi padre comerciante, mi madre, una mujer que fue muy luchadora, muy trabajadora, para las clases humildes de Cartago, con Genoveva Villegas, estuvo en la casa del pobre. En esa época estuvo mi madre enseñando a las madres, cabeza de familia, lo que es la modistería y lo que era en esa época la peluquería, que se llamaba. Mi madre fue dueña del salón Navey, que llamaba, en la carrera cuarta con calle 13, donde vivíamos. Y allí educaba a mujeres, cabeza de hogar, para que se devengara a ellas su propio sustento. Mi madre fue una mujer hacedora de empresarios. Héctor Fabio García sigue con la misma situación, con la misma actitud. De luchar por la gente, de trabajar desde donde más pueda, para prestarse a la gente. He egresado al Colegio Nacional Académico, a nivel profesional de la Universidad Libre de la Ciudad de Cali. Hice mis primeros años en la Universidad de San Buenaventura, pero soy unilibrista y soy conciliador, además, veedor ciudadano. Héctor Fabio, ahora sí entremos en la materia política como tal. Vamos a hablar de este proceso que estamos viendo, de lo que usted tiene como aspiración, por supuesto. Y hay que hablar de que hace unos años, usted también postuló su nombre, incluso con una campaña que yo creo que a muchos les quedó en mente, ¿no? El tema del león. Un león para el cambio. Así es. En esa época no se alcanzó el objetivo. Entonces, aquí es donde llega mi pregunta. Si en esa época no se alcanzó el objetivo, ahora usted vuelve a postular su nombre, ¿cómo luchar contra esas maquinarias potentes, no solamente políticas, sino económicas, que están también postulando sus nombres para el primer cargo del municipio? Julio, la lucha no es de Héctor Fabio. La lucha es de la comunidad. Por eso Héctor Fabio no hace inversión, no hace gastos. ¿Por qué no hacemos inversión? Porque yo no voy a sacar una cantidad de publicidad que me va a valer 100, 200 millones de pesos, 500 mil millones de pesos, para decir en qué forma lo voy a recuperar. Es ustedes, cartagüeños. Son ustedes los ciudadanos los que van a hacer que Cartago sea, que tenga un administrador y un gerente bueno. Porque si yo voy a invertir mil millones de pesos, dividamos nada más matemáticamente mil millones de pesos en 48 meses, a cómo nos sale cada mes. ¿Cuánto voy a tener yo que sacar de la administración pública para poder pagar esa deuda? Ese valor que pagué publicitariamente para yo ser el candidato. Yo soy candidato por un movimiento político, pero no es Héctor Fabio el movimiento político el que impone a ese candidato. No, simplemente es la comunidad la que solicita, exige y respalda a ese candidato para que sea el administrador de la administración pública. Vamos a llegar, vamos a llegar así de esa manera austera, para que la comunidad entienda de que sí podemos ser ciudadanos buenos, con manos limpias, transparentes, poder llegar a ser una administración también transparente. Vamos a contar con las juntas de acción comunal, vamos a contar con las juntas administradoras locales. Esto quiero decir de que en mi administración van a ser ellos los que van a tener la participación. El grupo de concejales tiene que hacer el control, que le corresponde ese control, la administración, el control político que se ha perdido en la ciudad de Cartago. Los concejales llegan es solamente detrás a ver qué oportunidad de contratación tienen para poder aprobar los proyectos que ellos requieren. Dirán algunos, pero es que yo no me he beneficiado. El solo hecho de estar callado ya se está beneficiando. El solo hecho de dejar que hagan las administraciones cosas indebidas, eso ya les está permitiendo de poder tener un espacio más dentro de la administración municipal. Yo no creo que los concejales en Cartago, en la actualidad, digan que no tienen un cargo público. Ejemplo, podemos decir de que hay campañas de que tienen la administración municipal manejada y manipulada para atender y acompañar a determinado grupo político. Las empresas municipales tienen otro grupo político. ¿Sí? Y si vamos a la IPS hay otro grupo político. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Es la burocracia. Se están peleando de la burocracia. Se están peleando, se está trabajando por ver cómo tener, cómo poseer ese capital presupuestal que tiene cada una de las empresas municipales, de las empresas públicas, de la administración municipal. Cartago no necesita de eso. Necesitamos gente propositiva para recuperar la ciudad. Las empresas municipales tenemos que recuperarlas, tenemos que recuperar la Secretaría de Tránsito Municipal. Son más de 5 mil millones de pesos que se le regalaron a los actuales concesionarios. Entonces, no podemos. Tenemos que recuperar esos dineros. Las empresas municipales tenemos que recuperar a Dicelexa. Tenemos que traerla otra vez a las empresas municipales. Estamos perdiendo el 25%. O sea, estamos perdiendo una parte de lo que se dice de las grandes pérdidas que tiene las empresas municipales. Y yo se lo dije muy claramente a la Superintendente de Industria y Servicios. Nosotros necesitamos traer otra vez a Dicelexa para que ese componente de energía recupere más del 25%. Estamos diciendo que vamos a recuperar más de 4 mil millones de pesos anuales. Eso es para inversión. Y la Administración Municipal tiene que tocarse para hacer la inversión a las empresas municipales. No hacer contratación con la contratación de 100 millones de pesos. Por cada 100 millones de pesos, un administrador se está llevando alrededor del 10%, que equivale a 10 millones de pesos. Y otros, pues, hacen contratación súper elevadas, súper elevadas, donde se llevan más del 40%. En mi administración no vamos a trabajar de esa forma. No vamos a recibir el 10%, ni el 1%, porque con ese 100% vamos a hacer más o menos el 111% de obra. Porque todo le va a ser aplicado a la Administración Municipal en desarrollo. Ya que usted habla de esos temas, Héctor Fabio, yo sí quiero traer a colación, digamos, un clamor de la ciudadanía. Lo que uno normalmente cuando habla con la gente dice. Porque lamentablemente la percepción del ciudadano sobre el político es de una persona que no es honesta. Usted se muestra como un candidato honesto, digamos, como alguien que quiere llegar allá y hacer un cambio de la manera más limpia. Así se han mostrado candidatos en otras campañas. Lo que la gente dice es que cuando están en campaña lo hacen y cuando llegan allá a la alcaldía, lo único que realizan es darle la espalda a la comunidad y llenarse los bolsillos de dinero. Y luego, al terminar los cuatro años, salir por la puerta de adelante como si nada. Es decir, se olvidaron de la comunidad, se olvidaron de su honestidad, consiguieron plata y no pasó nada con ese candidato o alcalde en ese momento. Julio, el presupuesto no lo va a manejar Héctor Fabio García solamente. Héctor Fabio va a ser el ordenador del gasto. Pero quienes van a manejar la aplicación de ese presupuesto van a ser las juntas administradoras locales y las juntas de acción comunal. Por eso estoy diciendo, son con ellos los que voy a trabajar. Y bienvenidos sean todas las veedurías porque en mi propuesta está precisamente eso. Voy a trabajar para desarrollar en Cartago todas las veedurías ciudadanas porque necesito hacer una administración transparente. Cartago, con esa administración, con esas veedurías presentes y de frente, Yo le aseguro, Julio, de que Héctor Fabio García va a salir sin un solo peso diferente a lo que tiene que ganar como administrador. Para eso nos pagan, para administrar. Es que el sueldo que uno vaya a adquirir, 8, 7, 6 millones de pesos, es suficiente para uno vivir. Ah, no, pero es que si uno quiere darse una vida de príncipe, uno no tiene cómo, precisamente, ni la ciudad va a tener cómo sostener a una administración en las condiciones. Héctor Fabio no va a necesitar de un vehículo blindado. Esos vehículos blindados que están dentro de la administración, esos los vamos a rematar. Vamos a pedir autorización para rematar los vehículos. Tenemos dos vehículos allá perdiéndose en el sol y al agua. Tenemos una cantidad de vehículos dentro de la administración que no le están prestando ningún servicio, 3, 4, 5 vehículos. Bueno, tenemos que buscarle un uso propio a ello y entregárselo a gente o a una institución que le sirva realmente de la administración municipal, pero que la administración municipal no tenga pérdidas, que obtenga recursos, precisamente, para poder sostenerse el municipio. El municipio se queda ahora sin recursos. Más o menos de 25 mil, 28 mil millones de pesos, que es lo del presupuesto del municipio en la actual administración de recursos propios. Al municipio no le está quedando, sino 10 mil, 12 mil millones de pesos para hacer obras. Lo que quiero decir es que vamos a tener que irnos, salir de la ciudad y ir a Bogotá y decir, bueno, vamos a hacer el negocio, señor presidente de la República, con todos los ministros, para que Cartago sea viable. Un aeropuerto que necesitamos organizar en la ciudad de Cartago. Mire, Julio, nosotros en Cartago tenemos un espacio importante y tenemos una topografía muy hermosa para todo el mundo. El aeropuerto de Santa Ana tiene un área bastante disponible y en esa área disponible podemos desarrollar lo que se llama el terminal multimodal, que es un terminal multimodal, un terminal aéreo que le podemos dar movilidad con una ciudad lógicamente óptima, óptima en cuanto a servicios públicos, en cuanto a vías. Tenemos que mejorar todo eso para poder tener un buen aeropuerto. Tenemos que pensar de que allí en ese mismo terminal aéreo podemos construir, tener la vía férrea, el ferrocarril, la estación del tren. Qué bueno que Cartago vuelva a recuperar esa parte. Qué interesante que en Cartago podamos tener el terminal de transporte, un terminal de transporte central dentro del aeropuerto, cercano al aeropuerto, cercano a la vía férrea. Y lo otro, muy importante, muy interesante, que nos daría parte del turismo, que sería parte de los ingresos que obtendría la ciudad de Cartago, desarrollando el terminal fluvial que está en el río Cauca. Mire, tenemos cómo vamos a hacer turismo, tenemos cómo desarrollar ciudad, pero la visión que tienen los administradores que estuvieron en planeación municipal para desarrollar la ciudad y proyectarla, antes por el contrario, cerraron las vías de la ciudad y no le han permitido a la ciudad de que pueda desarrollarse para el sector occidental de la ciudad. Víctor Fabio, pues muchas gracias. Ya vamos a regresar, por supuesto, en el diálogo, tal vez no con usted, pero sí con los dirigentes del pueblo democrático, aquellas personas que también tienen una visión importante para un cambio de la ciudad de Cartago. Ya regresamos aquí en De Pueblo a Pueblo, Política de Frente. Protelco le da la bienvenida a los nuevos integrantes de la familia del entretenimiento. Win Sport, Fox Sport, Baby TV, Cantinazo, Cine Canal Norte, Cinemax, Golden, Universal Channel, de Película, History Channel, Navigio, Mundo Fox. Pregunta por nuestros paquetes HD y canales premium. Canal para adultos, Playboy, Venus. Ven a nuestras oficinas y arma tu paquete. Calle 11-322, teléfono 2-12-11-11. Si no cuentas con nuestro servicio, acércate ya y haz parte de nuestra familia Protelco. Estamos de regreso en De Pueblo a Pueblo, Política de Frente, con el candidato al Consejo Municipal, Albert Ney Carmona Giraldo. Albert Ney, bienvenido a De Pueblo a Pueblo. Muy buenas noches a usted, Julio César, a Iridis y a todo el equipo de producción de tan magnífico programa y naturalmente a todos los televidentes de Cartago del Norte del Valle. Muy bien, Albert Ney, vamos a hablar de política, que es por supuesto lo que ustedes están interesados en estos momentos. Pero usted en su aspiración al Consejo Municipal, ¿qué le ofrece a la ciudad de Cartago que se haría desde esa honorable corporación? Julio, a ver, la experiencia que obtuve hace 15 años como concejal de Cartago en el año 2001, 2 y 3, me permite decirle a los cartagüeños que voy a corroborar lo que hice en aquel entonces. O sea, voy a defender los intereses de los cartagüeños, particularmente la educación pública, los servicios públicos. Vamos a defender todo aquello que es beneficioso para el pueblo cartagüeño, pero que también desde el Consejo Municipal vamos a hacer de alguna manera el obstáculo para que la administración no apruebe proyectos que son lesivos en contra del pueblo cartagüeño. El caso específico, el caso de Empresa Municipal, es que se ha venido ventilando la segregación de la parte eléctrica para vendérsela a los particulares. Pues allí estará entonces la bancada del pueblo para oponerse precisamente a que se haga tal venta. Usted en su profesión como abogado tiene muchos conocimientos, me imagino, de los temas que tienen que ver con las leyes, de la normatividad y todo lo demás. En el Consejo Municipal, digamos, los concejales se han supeditado solamente a trabajar en el tema del control político, olvidando, digamos, la esencia del concejal, que es la comunidad. ¿Cómo hacer participativa la comunidad para que llegue el progreso hasta ellos? Claro, Julio. A ver, precisamente para el polo democrático no es ajeno. Todos a nivel nacional conocen el trabajo de nuestros congresistas, de nuestros representantes y senadores y saben que el trabajo es mancomunado con la sociedad. Por eso marchamos con los cañeros, marchamos con los cafeteros, con los arroceros, con los lecheros, con los estudiantes, con los médicos que en este momentico se está surtiendo precisamente en el Congreso de la República un proyecto donde se piensa modificar las leyes en materia de salud. Entonces, nosotros, más que el pueblo se vincule con nosotros, nosotros nos vinculamos a la protesta social respaldando las luchas populares. Hace un momento he estado dialogando con su candidato a la alcaldía del polo democrático, Héctor Fabio García. Se me olvidó hacerle una pregunta que entonces se la voy a formular a usted. ¿Van hasta el final con él? ¿O están pensando en alguna adhesión? ¿Todo está arreglado para llegar hasta las urnas el 25 de octubre? Julio, créanme que le agradezco mucho su pregunta. Mire, el polo democrático es un partido coherente. Tan coherente es que usted ve la lista del Consejo Municipal del polo democrático y respalda a Héctor Fabio García en su totalidad. Íntegramente la lista respalda a Héctor Fabio. Respaldamos al compañero Adolfo Tigreros, a la Asamblea Departamental, y respaldamos al compañero Alejandro Campo a la gobernación del Valle. Nuestro partido es un partido coherente entre lo que pensamos y lo que hacemos. Diferente sucede en otros partidos, Julio, donde el uno es candidato de un partido y respalda al candidato a la alcaldía de otro. No, nosotros somos coherentes y tenemos una línea de disciplina. Esto nos lleva entonces a decirle al pueblo cartagüeño fundamentalmente, estén plenamente seguros que la candidatura de Héctor Fabio García García y del polo democrático alternativo va hasta el 25 de octubre, hasta el momento en que se cierren las urnas y empiece a hacerse el control para determinar quién va a ser el futuro alcalde de los cartagüeños. De pronto hemos sentido un poco de discriminación de parte incluso de algunos medios, digamos de algunos colegas, en el tema de los candidatos a la alcaldía, donde dan por fuertes a tres candidatos especialmente. ¿Ustedes cómo han tomado esa posición, no solamente de los medios, sino de las mismas campañas políticas? Bueno, Julio, una pregunta importantísima. Realmente hemos debatido sobre eso y la gente en la calle me pregunta, venga, porque hay algunos medios donde se dice los tres candidatos que lideran las encuestas y la gente pregunta y nosotros nos preguntamos, pero ¿cuál es la encuesta? Por lo menos la encuesta no la conocemos nosotros ni la conoce el grueso del pueblo cartagüeño. Eso a nosotros realmente no nos preocupa, Julio César, porque nosotros tenemos determinado un proyecto político, un proyecto serio, un proyecto que es realizable, un proyecto que es claro y que es preciso para la política local en materia de los acontecimientos del pasado inmediato de Cartago. Nosotros realmente el tema de las encuestas no nos preocupa. Nosotros hacemos nuestro trabajo día a día con la comunidad, visitando los amigos. Hay gente que inclusive nos llama a solicitarnos publicidad, solicitarnos la visita con el candidato. En fin, creo que el trabajo del pueblo con respecto a las elecciones de hace cuatro años va a aumentar en su votación. Bueno, en cuanto a su candidatura, por supuesto, y la fórmula que usted tiene para llegar a la alcaldía, de pronto usted ya nos contó que fue concejal en periodos pasados. ¿Por qué no pensó en una aspiración mayor, digamos, a asamblea con el objetivo de ir escalando en el tema político? Justamente, Julio César y Cartagüeños, es por la disciplina del partido. Porque el partido convoca, y este es un partido tan serio, Julio, que las aspiraciones que usted va logrando dentro, al interior del partido, es porque usted se las va ganando precisamente con eso, con el trabajo, con las masas, con la lucha popular, haciendo ese trabajo social con el pueblo. Entonces, realmente, a mí, los compañeros me dijeron, Albert, ¿por qué no aspiras en uno de los regnones del partido de la Asamblea Departamental? Pero yo considero, Julio, que hay que hacer un trabajo tesonero y sólido dentro de Cartago. ¿Para qué? Para afianzar la votación que tenga el pueblo democrático. Mire, si uno analiza, hace ocho años el pueblo tuvo listas al Consejo, pero no tuvo candidato, perdón, a la alcaldía municipal. Hace cuatro años varió la situación. Tuvimos a una gran candidata, a una mujer ampliamente conocida en Cartago, como Fanny Moreno Rojas, quien hoy es compañera nuestra en la lista al Consejo Municipal. Y hoy tenemos un gran candidato. Yo lo he dicho, me excusan la expresión, a boca llena. Puede que todos los candidatos sean honestos, pero ninguno es más honesto que nuestro candidato, Héctor Fabio García García. De allí entonces que el pueblo ha ido creciendo, ha ido llegando gente que avizora de que realmente la política en Colombia, además, hay que darle un cambio trascendental. Le voy a hacer esta pregunta no como candidato al Consejo Municipal a usted, sino como ciudadano. ¿Cómo ve la ciudad de Cartago hoy? La veo en un cabo, Julio. Yo soy cartagüeño, nacido y criado en Cartago, con el ombligo enterrado, como dirían muchas personas, en Cartago. A mí me preocupa, mire, siendo concejal en el 2001, le presenté informalmente una proposición al alcalde de entonces, Luis Carlos Restreporosco. Le hice la manifestación, hay una empresa colombo-francesa interesada en la concesión del aeropuerto Santa Ana. Luis Carlos me respondió, no, esperemos que a final de año ya el aeropuerto va a estar en funcionamiento. Hoy, 14 años y un poco más de tiempo después, el aeropuerto sigue en las mismas condiciones. Y todo no lo podemos supeditar a que el desarrollo de Cartago tenga que estar enmarcado en el aeropuerto Santa Ana, Julio. Pero hay que abrir otras posibilidades. En Cartago el empleo es mínimo. Hace días tuve una charla en una de las emisoras locales con un candidato, digamos, de otro partido, donde de alguna manera él atacaba la informalidad en el transporte como los famosos mototaxistas. Yo los defiendo, nosotros en el pueblo lo defendemos, más en Cartago una ciudad que carece de empleo, que carece de industria, que carece de producción agrícola, entre otras cosas, porque la parte rural de Cartago en este momento impera el monocultivo. Entonces se dedicó a cultivar caña y para de contar. Entonces nosotros, por ejemplo, en ese aspecto tenemos que centrar muy bien la óptica, el polo democrático, en que tenemos que empezar a darle un vuelco social a Cartago y empezar a generar empleo, que es lo que en última genera desarrollo. A veces la gente le plantea uno y le dice no, pero en administraciones anteriores, como la de hace ocho años, se construyeron muchas vivendas. Sí, pero tengamos en cuenta, Julio, de que ese no es el principal valor agregado que tiene la economía para generar empleo. Hacer casas no genera empleo, genera un empleo temporal, que es el de la construcción, pero cuando se termina, apaga y vámonos. No, aquí tenemos que mirar las cosas en otro sentido, que tenemos que empezar a darle un desarrollo también al agro en el norte del Valle. Ya finalmente, Albert Ney, hablemos de por qué la comunidad debería depositar el voto de confianza en usted. Muchísimas gracias, Julio. A ver, yo le recuerdo a los cartagüeños que nuestra lista es una lista cerrada, solo basta con marcar el logo del Polo Democrático Alternativo. Nuestra lista está conformada por cinco compañeros, quiero recordarlos. Fanny Moreno Rojas, ingeniera y topógrafa, quien les habla, los voy a nombrar en su orden, Alberneil Carmona Giraldo, abogado, egresado de la Universidad Libre Seccional Pereira. Está el compañero Rubén Darío Aguirre, tecnólogo eléctrico, está el compañero Julio Nelson Castillo, técnico empresarial, y la compañera Yolanda Arenas, igualmente técnica empresarial. ¿Por qué votar por nuestra lista? Julio, porque esta es una lista seria, porque hacemos propuestas serias, porque le estamos diciendo a Cartago, mire que hay otras alternativas, mire que tenemos, si no el mejor candidato, es uno de los mejores candidatos, porque aquí podríamos decir que todos van bajo los mismos intereses de la sociedad cartagüeña. Nuestro candidato sí le preocupa realmente lo que puede acontecer con el devenir administrativo de nuestro municipio. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Alberneil. A usted, Julio, muchas gracias, a Iridis y a todo el equipo de producción de este prestigioso programa. Muchas gracias. En De Polo a Polo, Política de Frente, Alberneil Carmona Giraldo, candidato al Consejo del Polo Democrático. ¡Suscríbete al canal!